Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta únicamente va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos tremendo partidazo de semifinales por la Conca Champions tendremos cuando las Águilas de la América se enfrenten al Filadelfia de la MLS. Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de la América los dirigidos por Santiago Solari. Como sabemos las Águilas de la América andan bastante bien en la Liga MX y es que actualmente amigos suman dos victorias y un empate. Ahora amigos frente al Filadelfia y aprovechando que este partido se jugara en el Estadio Azteca buscarán sacar el triunfo que los acerque a la final. Y bueno amigos el partido entre América y Filadelfia podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!